Alguien me gusta, pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla hay que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me empieza a acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo La culpa más te debería llamar Y si vienes no respondo No, hacenme la botella Me la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo No, sin otra botella Me la bebo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Y aunque con otro te comprometiste A mí no es chiste En mi mente eres mía y de nadie más Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Me diré Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo Pásame la botella Si vienes no respondo Y no Si viene otra botella Me la bebo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Y aunque con otro te comprometiste A mí no es chiste En mi mente eres mía y de nadie más Alguien me gusta Pero no puedo decirle Y aunque con otro te comprometiste En mi mente eres mía y de nadie más